Amigos de Youtube sean bienvenidos una vez más Bueno La verdad A mi venida De ver como la gente De ver como la gente Las engañan fácilmente Miren yo Quería que la gente me regalara una moto Para algo bueno No para andar tomando Ni para andar Mujereando Ni para andar Vagando Yo les dije que quería una moto Para salir a hacer videos lejos Pero la gente no No les importó Más me insultaron Más me dijeron de todo Me insultaron hasta la madre Y todo eso O tal vez no sea tan bonito Como el Marvin O tal vez como Como este Como Pedrito O tal vez no soy tan bonito Como Pucho O tal vez No sé que será la verdad O tal vez no soy tan bonito Como Don Lino Como el Toxilino No soy tan 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 bonito como ellos Amigos Miren La gente Yo ya les había dicho Que el Marvin Han tenido una moto Y ahora La anda en la moto De escalavetes Ya no la oculta No sé La verdad Cómo hizo Cómo la logró tener No sé Pero miren A punta de mentira Y engaño Ya va Ya bien avanzada Su casa El terreno Su casa Tiene moto Miren Tiene mejores cosas Que uno Tiene su buena cama Sus buenas Sus buenas cosas Tiene Entonces Ahí estaba la gente Que no me creían Que nunca me dijeron Ah no Que Luis Tú eres mentiroso Él no vive Con la 400 Él no vive Con la carina Ya ven Hasta el día de hoy Salen los videos Donde él Él si vivía Desde hace tiempo Y ahí están Esas mujeres estúpidas Tontas Ay que hay mi amor Que cochecito Mi vida Yo te voy a mandar Para tu casita Pero dejas a 400 Ahí está Y espero que vea el video Esa señora Esa anciana Que Que Yo no sé Pero me imagino Que tenía labia Esa vieja Tenía labia Tenía labia Él Le metió Y a la vieja La convenció Y le mandó dinero Y gracias a esa señora Dicen que Él compró ese terreno De ahí la gente Comenzaron a mandarle Para la casa Y ella también Mandó para la casa Yo digo Esa vieja estúpida Bruta No tendrá nietos No tendrá a quien ayudar No podrá Ayudar A otros ancianos Igual que ella No Pero ella prefirió Su colágeno Y así le comenzó A mandar dinero Y ahora Verán con lo que se va a venir Cuando La carina De verdad Si es que es verdad Que ella tiene Los papeles A nombre de ella Ahí es cuando Les va a dar Un paro cardíaco A muchas mujeres De Estados Unidos Que supuestamente Están enamoradas Del coche Están enamoradas De ella Pero como así La gente De estúpida Yo les Yo les digo Sí estúpida Porque a la gente Le gusta que le metan Cuento Le gusta que le metan Mentira Y cuando una persona Les habla La verdad Lo odian Por eso que la gente Mucho me odian A mi Porque Yo les digo Las cosas como son Y se les digo Sí pues Sin tanto De frente Como dicen Entonces amigos Ahí les va a dar Un paro cardíaco Cuando la carina Coge y venda la casa Mejor dicho Venda el terreno Así no tenga casa O no termine la casa Coge y la vende Yo me imagino Quien le va a comprar Ya Ya me imagino Entonces ahí es cuando Por eso le digo La gente Cuando es ambiciosa La gente Cuando engaña Así mismo Serás engañado Así como engañaste A esa ancianita Para sacarle plata Pues así mismo La otra te engañó Y ahora Ahora la otra Va a vender terreno Y ahí lo va a dejar En la calle Entonces amigos Por eso yo les dije Esta gente Mire ya Yo la verdad Yo a esta gente No le creo Ni lo que come Ni así le vea Comiendo eso Pero yo no le creo Que está comiendo eso Esta gente es muy mentirosa Toda la vida Se ha vivido A puras mentiras A puras mentiras Y engaños Y así Así Obtienen Todo lo que ellos quieren Y si no quieres Darle por la buena Pues a punta de brujería A punta de brujería Te hacen Maravillas Esta gente Si yo a veces Siento la necesidad Como que Como que siento Que me tocan el corazón Y me da ganas De mandarle Dinero a Toxilina Imaginen Para que compre el amor Y sabe por qué No le he mandado Sabe por qué Yo no le he mandado Dinero Y yo siento la necesidad Siento como que Me están tocando el corazón No se me da ganas De mandarle dinero a Toxilina Pero si no le he mandado Es por una sencilla razón Es porque no tengo Si yo tuviera dinero Ya le hubiera mandado Y ya le Lo que pasa Es que no tengo Y Si yo siento Una gran necesidad Mire Hasta ahorita Mire Es todo lo que tengo Vean Si ve Si ve tus verdecitos Siento como una necesidad Es lo único que tengo ahorita Vean No tengo más Siento como una necesidad De mandarle a estos gringos No se Pero mejor voy a comprar ropa Con esto Para mi ¿Sero? ¿Será que me están haciendo Brujería esa gente? Pero a veces Como que me tocan el corazón Y siento una necesidad De mandarle dinero Pero yo digo Ni para mi Yo compro una moto No tengo dinero Y por qué siento Una necesidad De mandarle a Toxilina Imagínese Cómo será esta gente Que me está trabajando Para que yo le mande el dinero Pero yo digo Gracias a Dios No tengo dinero Porque si yo tuviera dinero Ya que tiempo Le hubiera mandado Amigos Ahí comenten Ustedes opinen Pero miren Anda en su moto Y no cualquier mierda De moto cargan Cargan motos Pero buenas Por eso yo le digo Mire Ese coche Vive mejor que yo Tiene buena ropa Tiene buenas camas Tienen Buenas cosas Si hasta Pasé Tiene una cosa De esas Que ni yo Me he comprado Porque valen como Aquí valen como Como parece que valen Como 75 O 150 No sé cuánto valdrá Esa cosa Para hacer Dos videos De Tiktok Así que amigos Así es como Les meten labia Y cuento barato Y yo digo El día que Karina en verdad Venda la casa Y yo Ese día Quiero hacer un videito Y ese día Si me voy a reír En la cara De la mucha Mucha gente Estúpida Que mandaron Para eso Amigos Suscríbanse Pues yo soy Luisito Y nos vemos En otro video Bye 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 bye